Hola que tal amigos, esto es Tavo Grim y hoy vamos a deshuesar una pierna de pollo Lo primero que hay que identificar es la pierna de pollo, lo que es el muslo y la parte superior Lo que vamos a hacer por primera vez es voltearlo y aquí vemos todo lo que viene siendo la parte del hueso Lo que hay que retirar Yo te recomiendo que tengas un cuchillo bastante filoso para que puedas romper las coyunturas Retiramos lo que viene siendo que muchos nombran caderas o colitas, lo extraemos hacia un lado Como una nota el pollo tiene que estar totalmente descongelado para que no haya ningún problema a la hora de realizar el proceso Ya identificando las partes de la pierna vamos a rayar sobre el hueso para que se nos facilite a la hora de deshuesar Identificamos igual de esta manera por este lado Cortamos el excedente de grasa Como pueden ver aquí ya lo tengo abierto yo A la área del hueso Una vez que hayamos realizado la cortada solito el hueso va a salir Se descubre la pierna y nada más sería cuestión de irlo como fileteando Igual el hueso de la parte de arriba Vamos extrayendo toda la carne del hueso Poco a poco Sacamos la pierna Bueno una vez habiendo extraído el hueso ya sería cuestión de filetear nuestra pierna de pollo Para que no nos quede tan gruesa y no batallamos a la hora de ponerlo en nuestra parrilla Una vez que hemos extraído el hueso y fileteado nuestra carne ya nada más nos faltaría marinarla a nuestro gusto Para pasarla al lanzador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!